... Campeones, que ha salido competencia en la primera pareja, pero van a multiplicar ustedes con ventaja por 928 pesetas. Neyomi, por favor. Suerte. Gracias. Cuando los concursantes repiten una respuesta, se puede decir que han dado un traspiés. Si dicen que el Mississippi es un río europeo, se trata de un resbalón. Y si en la subasta eligen el antichollo, no hay duda de que han dado un mal paso. Cuiden los suyos. Y por 928 pesetas, díganos, toda clase de materiales o cosas que se pisen habitualmente, e insisto, habitualmente, al caminar dentro de una casa. Y cuidado con las marcas y los cambios de color y tamaño. Por ejemplo, el parqué. Un, dos, tres, responde otra vez. El parqué. El parqué. Mármol. Mármol. Un alfiler. Un alfiler. Pues no suele suceder el pisar un alfiler. Yo lo siento porque yo insistí en lo de habitualmente. Por supuesto que hice por pisar, no sé, hasta un perro. Sí, pero no es lo habitual. Podríais haber dicho todo tipo de alfombras, materiales en con que están hechas las alfombras, países de protegenencia, diferentes tipos de madera. Lo siento porque ha sido un resbalón de nuestra pareja de campeones. Vamos a ver cuánto han acumulado. Lidia, por favor. Sola, hay dos respuestas acertadas a 928 pesetas. 1,856 pesetas. 1,856 pesetas. ¡Más así! CC por Antarctica Films Argentina